La lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula. Mi abuelito, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de primer año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el literal y que tiene que ver con el numeral 1, el 3.5, intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Y con este literal nosotros estaríamos terminando lo que es el 3.5, intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y. Valga la redundancia, mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, nosotros aprendimos en la clase, si no me equivoco, de que las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de una función F, bueno, según lo que nos está dando acá, con el eje Y son, a que nosotros digamos, 0, F de 0 y cerramos paréntesis. Ahora, si F es una función cuadrática, entonces la gráfica de F corta al eje Y en un único punto. Por lo tanto, mi asistente, vamos a explicar lo que es el numeral 1 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para cada caso, determina las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de F con el eje Y. Eso significa que lo primero que vamos a hacer, chicos y chicas, es lo siguiente. Se evalúa, pongámoslo por acá, mi asistente, se evalúa la función, la función, bueno, ¿cuál? Bueno, la que nosotros tenemos acá como literal Y, en X es igual a 0, según lo que nosotros tenemos acá como coordenada. Ahora, y lo vamos a evaluar acá, o sea que en vez de X vamos a poner 0, por esa razón me quedaría F de 0. Ah, entonces decimos F, paréntesis, de en vez de X dijimos, ponemos el 0, igual, y de en vez de X, mi asistente, vamos a poner qué? Bueno, vamos a poner lo que es ese 0. ¿Qué te parece si lo dejamos en paréntesis por este cuadrado? Ahora, pero si un chico no lo quiere dejar en paréntesis, no hay ningún problema. Al final, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Es la misma mica, con diferente cola. Ahora, luego decimos más, más 5, y de en vez de X vamos a poner 0, más un quinto. Ahora, luego decimos acá 0 al cuadrado, es decir, 2 veces 0, o sea, 0 por 0, ese va a ser igual a 0. Bueno, pongámoslo por acá, por mi asistente, más, y decir 5 por 0, ese va a ser igual a 0. No hay que perder de vista de que todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Luego decimos acá, más un quinto. Y si nosotros efectuamos esta operación, 0 más 0 más un quinto, eso me va a dar un quinto. Bueno, ¿y qué significa eso, mi asistente? Eso significa de que para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, vamos a poner la respuesta por acá. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a decir nosotros entonces de que como nos dice para cada caso, según lo que tenemos acá en el literal, y determina las coordenadas. Bueno, pues podemos decir nosotros entonces, mi asistente, que las coordenadas son... Bueno, aquí lo tenemos cuando X es igual a 0, y Y en este caso sería un quinto. Y de esta forma, mi asistente, nosotros estaríamos completando todos los literales del 3.5. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.